Bueno, pues con motivo del Día Mundial de Lela nos encontramos un año más con Adolfo Vicente en vitibuino. Bueno, pues para que nos cuentes en primer lugar, después de estos casi seis años ya como enfermo de Lela, ¿qué tal te encuentras? Bueno, pues en principio muchas gracias por dar la visibilidad, que siempre es bueno, como digo, y muchas gracias por que os acordéis de mí. Encontrarme, pues bueno, si se refiere a la salud, pues ya sabes que esto ya va. Bueno, físicamente y anímicamente. Vamos cambiando. Yo creo que anímicamente estás bastante bien. Anímicamente estoy crecido, como casi siempre, como digo yo, casi como un roble. Muy bien. ¿Qué es lo más duro que recuerdas de la enfermedad? Lo más duro es el momento cuando te lo dan. El momento cuando te dicen, ¿tienes Lela? Pues bueno, pues te quedas de piedra y sabes que te cambia la vida, no solo a ti, sino a tu familia también. Y eso que yo tengo la suerte de poder tener una familia, una mujer, poderme costear una cuidadora y poder afrontarlo de esa manera. Porque el que está solo, pues, la verdad, con las ayudas que tenemos, francamente mal, muy mal hecho. Yo te iba a decir que cómo lo lleva tu familia. Bueno, mi familia bien, dentro de... Trato de animarlos yo y de animarlos entre unos y otros. O sea, que dentro de lo que cabe, bien. Que en todo este tiempo, una vivencia tan dura, me imagino que también hayas tenido momentos bonitos, ¿no? Recuerdos bonitos, ¿no? De este tiempo, de lo que te ha pasado. A ver, claro que sí. Esto, como de todas las cosas malas, se aprende cosas. Y dentro de lo malo se saca algo bueno. Y es con lo que se queda uno. Se conoce mucha gente, se vive diferente, se deja el estrés del día a día que teníamos trabajando. Y bueno, pues al final, pues, claro que se aprenden cosas. Se aprenden, por ejemplo, a valorar los amigos, a valorar la familia y a valorar mucho más a todos aquellos que os acordáis. Porque hay gente que no se acuerda, sinceramente. Pero bueno, sí, se queda uno con lo bueno. En este tiempo, bueno, pues, has sido nominado al Premio Solidaridad de Cruz Roja. El año pasado te entregaron el lector ocular. ¿Tienes la sensación de que te has convertido en un símbolo de la lucha contra la ELA? Bueno, tanto como símbolo, no. Yo diría que sí. Me conformo con que me digáis que me valoráis como un guerrero. Que creo que eso sí lo hago. Y que fue una propuesta que me hice desde el primer momento. Porque, bueno, pues hay un refrán castellano que dice que hay que cogerse al toro por los cuernos. Y eso fue lo que yo hice. O sea, tratar de afrontar las cosas como vienen y no esquivarlas. Ni tampoco hacerle ascos casi, ¿no? Porque si te afrontas cara a cara, pues creo que es más llevadero. Y yo así lo estoy haciendo. He tenido momentos, pues, de luchar, como decías antes. De tener que luchar y disfrutarme con cosas como lo del lector. Que gracias a ello, pues, os lo tengo. Y estoy disfrutando de él. Porque es un artilugio que no solo es para hobby. Sino para muchas más cosas. O sea, no solo es para el que no sabe leer. O sea, para el que no pueda hablar. Que a mí me faltan breves, como podéis notar. Que conseguir el lector fue, bueno, pues el fruto de una lucha constante y reivindicación constante. Y me imagino que también de eso se aprovecharán otros enfermos de él. Bueno, pues tengo que decir que no se aprovechan todo lo que yo quisiera. Puesto que me siento un poquito engañado. O sea, yo luché mucho. Estuve seis meses o más para conseguirlo. Desde el propio hospital se me negó. Hice unos recursos, atención al paciente. Llegué hasta altas distancias de la Junta de Castilla y León. De Sanidad. Y a partir de ahí me lo dieron. Siempre pensando de que había conseguido algo para todos. Y lo cierto es que el día de hoy no ha sido así. O sea, yo creo que puedo decir que a mí me lo dieron porque insistí. Cosa que no me gusta. Para taparte la boca. Sí, pues así es. Porque yo podía haber hecho otra cosa y no la hice. Porque podía haberme empadronado en otro algún sitio que lo tuviera más fácil. Que de hecho tuve una propuesta de esto. Y no lo hice, lo quise conseguir en Salamanca para que a partir de mí viniera a los demás y se lo dieran. Y no se está haciendo. ¿En qué situación se encuentra la investigación de medicamentos para la AIA? ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues investigación hay. No deja de hacerse. Pero no te da la que nos gustara que tuviéramos. Se han hecho avances. Entre otras cosas, se ha hecho un consorcio de asociaciones a nivel nacional. En el cual, para cuando hay que recaudar fondos o cuando hay que, digamos, reclutar personas para ensayos, pues es mucho más fácil. Y de esa manera se evitan repetir cosas que ya se han investigado antes. Es decir, que van todos un poquito más unidos. Y de esa manera a ver si podemos avanzar algo. Pero también es verdad que no contamos con los medios suficientes a nivel económico para poder tirar para adelante. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees que no se investiga lo suficiente? ¿Por cuestión económica? Sí. Hay dos cosas muy importantes. La primera es económica y la segunda es política. La económica sabemos que todos los ensayos cuestan muchísimo dinero. y muchos de ellos se van al garete porque no hay resultados. No se investigan con nosotros porque somos pocos. Estamos entre 3.000 y 4.000, pero no somos suficiente número para que los laboratorios, las farmacéuticas, incluso los gobiernos, piensen en nosotros. Y luego, por otra parte, la política lleva a eso, de que unos por otros, como se suele decir, la casa por barrer. Uno propone y otro dice que no, basta que lo haya hecho al contrario. Y así estamos, con muy poquitos avances. Pues eso, ¿qué quieres decir que le dirías a esas personas de las que depende el futuro de los enfermos de ELA, por decirlo así? A ver, pues lo primero, yo creo que importante es que utilicen el sentido común. Que no lo hacen. Le dan prioridad a otras cosas que generan más votos que nosotros. Y yo me bastaría con saber si actuarían igual si alguno de sus familiares estuviera en nuestro plan. Porque hay que recordar de que la anterior legislatura se paralizó la ley ahí en un cajón, se intentó ampliar o alargar durante 30 y tantas veces, terminó la legislatura y se fue a la mierda. Con perdón. Y en esta legislatura, pues vamos camino de lo mismo. De momento, lo apoyan todos, pero ninguno se apoya al contrario. Es decir, al final, no sé lo que pasará, pero de momento, muchos resultados positivos no es que tengamos. ¿Qué le dirías a una persona que acaba de conocer que tiene ELA? Pues lo primero que le diría yo sería que trate de hacer lo que yo hice. Yo no me considero un modelo, eso sí. Pero sí que me considero, como dije antes, guerrero y que no se esconda porque la enfermedad no es nada contagioso. No es nada, yo qué sé, tampoco pasa nada porque se sepa. Es decir, si alguien te puede ayudar, te va a ayudar. Y si no, pues por lo menos que se conozca. Porque es cierto que de todo lo que se conoce, se habla. Y de todo lo que se habla, pues al final se investiga. Cuanto más gente lo conozca, muchísimo mejor. Yo siempre respetando a aquella persona que he conocido es, que ha tenido la familia y se lo han callado y al final es una decisión suya. Bueno, pues por último, ¿qué le dirías a la sociedad? Bueno, la sociedad la verdad es que con los que más descontento estoy es con los políticos. Y con la administración. Se podrían hacer las cosas mucho mejor. Y tampoco se trata de que solo dependamos del dinero. Que también dependemos porque se le está dando dinero a Ucrania, por ejemplo, para que se maten a tiros, mientras nosotros necesitamos investigación y no la tenemos. Pero bueno, en general la sociedad, pues yo creo que después de estos movimientos que nosotros estamos haciendo, estamos teniendo una respuesta positiva. Está ahí Juan Carlos Uzué y ciertas personalidades, pues bueno, que tienen tirón mediático y entonces pues han hecho que esto se vea. Ahora, recientemente ha salido un médico también, es un oftalmólogo, director de la clínica de la Viena, que también hace mucho por ello. Y creo que entre unas cosas y otras estamos consiguiendo que todos nos ayudéis. Y ya digo, estamos, en ese sentido yo estoy satisfecho. Satisfecho en el sentido de que me escucháis, de que cada vez que hay que hacer algo se hace. No así tan satisfecho con otros ciertos compañeros que, bueno, que están en casa y ya no es que no puedan, sino que no quieren. Pero bueno, la vida es así. Bueno, pues nada, solamente darte mucho ánimo y esperarte aquí dentro de otro año para volver a hacer otra entrevista. Pues muchas gracias por todo, por la visibilidad que nos dais en Arribes. Y lo he dicho, a ver si hasta otro año estamos. Porque también es verdad que el año pasado yo ya casi, casi me faltó poco para despedirme. Despedirme, pensando que la voz ya no contaba con ella. Y bueno, sí, tengo asistente, tengo entrada de ayuda con aire, pero aquí estoy, cascando. O sea que muchas gracias por todo. Pues eso, que dentro de un año aquí estaremos otra vez. Vale, a ver, es así. Gracias. Muy bien. Gracias.